¡Gracias! Y a la vez ella, ejerciendo de abuela con esa frase que tanto dicen las abuelas. Ahora sí que sí, allá va Jaime. Pero Jaime, amigo, con ayuda todo es más fácil. Fin del show de Jaime. Con otra frase de abuela de regalo. Y justo después llega Yené representándonos a todos dos décimas de segundo después de escuchar esa mítica frase. Solo falta que vuelva a salir Bordalás. Pepe viene en modo Sir Joseph Bordalás. Elegante y seductor. Ella le besa y le dice, ¿te quiero? Él le dice, ¿te quiero, mister? Como las historias bonitas de amor, todos ahí le quieren y él les quiere a ellos. Por eso cuando se ponen a cantar que bote Bordalás. Él les corresponde con tremendo flow. He ahí Sir Joseph dejando salir ese Pepe que lleva dentro. ¡Qué mejor imagen para representar la felicidad de otra salvación! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!